Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio Conectados Online, donde nos ponemos en contacto con las y los diputados a lo largo de todo el país. En esta ocasión nos encontramos con el diputado Miguel Millado, de la bancada de renovación nacional del distrito veintitrés de la región de la Araucanía. ¿Cómo está, diputado? Hola, Carolina, gusto saludarte, buenos días. Estamos aquí en mi oficina del distrito, en Temuco específicamente, un día nublado, yo creo que no me vuelve a llover, pero estamos bien, contentos por estar acá en esta ciudad. Qué bueno, diputado. Bueno, vamos al tiro entonces y consultarle cómo está su distrito, las comunas que lo componen en esta crisis sanitaria, cómo ha ido el movimiento, cómo está respondiendo también el sistema de salud. Mira, Carolina, el sistema de salud está respondiendo, está muy estresado, somos una de las regiones que más ha crecido últimamente. Acuérdate que nosotros fuimos los primeros que estuvimos en cuarentena, Temuco para ir en las casas, cuando partió el tema del coronavirus con mucha fuerza. Nos habíamos bajado y ya otras regiones habían subido fuertemente. Nosotros pensábamos que teníamos la situación aprendida, pero después del 18 de septiembre esto se desbocó nuevamente, se desbocó nuevamente, siendo que una vez que levantaron la cuarentena, en Temuco para las casas especialmente, donde estuvieron primeramente con cuarentena, había en filas muy grandes, el sector de la feria Pinto, el sector de Mata, donde la gente llega mucho de otras ciudades y compra, no había mucho distanciamiento social, sí había que la gente tenía el uso de mascarilla, el lado de la mano. Las medidas de seguridad, claro. Las medidas de seguridad, pero parece que después del 18 esto se, no sé si relajó o algo pasó, porque no solo Temuco para las casas, sino que Temuco para las casas contagiados, y está muy estresado el sistema público de atención de salud. Pero hay otras ciudades que han entrado, o sea, ni pensar que Villarrica iba a entrar en cuarentena. Teodoro Schmidt, que es una ciudad pequeña, iba a entrar en cuarentena. Lonquimay, que no es mi distrito, pero Lonquimay en cuarentena era impensado. Entonces, el punto es que está complicado y estresado algunos temas, sobre todo la parte rural que nosotros pensábamos que tampoco iba a llegar. Así que está haciendo un gran trabajo la Ceremi, y espero que la gente entienda que el virus no se va a ir porque llegó la primavera, sino que porque nosotros nos alejamos, porque tenemos todavía el lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento social, ojalá. Eso es la única forma de que en estos momentos combatir el bueno, hasta que llegue la vacuna. Así es, hacemos un llamado entonces a que mantengan las medidas de cuidado, la distancia, la mascarilla, y el lavado frecuente de manos, y en lo posible, evitar estos grupos grandes de personas para que pueda irse controlando las situaciones. Esperemos que eso avance pronto. El problema no son los grupos grandes, sino que el problema es que se sacan la mascarilla. El problema es ese. O sea, se relaja tanto la gente, porque en el 18 hubo un tema que no se entendió, que era que vengan 5, que vengan 5 más 5, que vengan 10. Al final lo que pasó es que todo el mundo se juntó, empezaron a comer, a tomar, y es lo que pasó. Y se sacaron de etapa 4, como hemos estado, la gente se relaja más todavía. Entonces, se siguen visitando. ¿Cómo no voy a poder hacer una junta con mis amigos? Si son 10 nomás, si pudieron hacer los 18, no lo pueden hacer ahora. Si nadie tiene nada. Y empiezan de esa forma. Entonces, al final se relajan las medidas y no nos cuidamos. Sí, ya este virus todavía no se ha ido. Entonces, hay que seguir cuidándose. Esperemos entonces que las comunas y la población de ellas vaya mejorando y vaya nuevamente bajando esta curva en su distrito, diputado. Diputado, quisiera llevarlo ahora hacia el Congreso, hacia lo más legislativo, hacia las labores también de fiscalización que se están realizando. Han sido semanas bastante intensas en términos de cómo la Cámara está fiscalizando, está mirando el que hacer por parte del gobierno. Tuvimos la acusación constitucional en contra del ex ministro de Salud y ahora también está en proceso la acusación contra el ministro de Interior, digo, Víctor Pérez. ¿Cómo va ese proceso? Frente a lo que se le acusa y también frente a otros temas y que quisiera consultarle con respecto a la situación de la Araucanía. También ha habido críticas por parte de diferentes sectores sobre la forma en que se está controlando los hechos de violencia que se viven en la región de la Araucanía, diputado. A ver, la acusación constitucional parte hoy lunes, ¿cierto? Escuchando. Creo que esto va a tener un derrotero lo normal. Los diputados actúan de una manera bastante bien en cada una de las cuestiones constitucionales. Escuchan a las distintas personas, tanto de las acusaciones como de la defensa y toman, en conclusión, toman una determinación. Pero lo que yo he aprendido en estos dos años y medio que llevo en el Congreso es que no vale de nada que hagan ese trabajo porque la sala, al final, es la que determina, ¿cierto?, o políticamente o bajo un tema estrictamente jurídico, cosa que nunca ha sucedido, por lo tanto lo ve en una manera estrictamente política, y si se desmarcan gentes de la oposición, bueno, al ministro no pasaría ni siquiera la cuestión previa. Dicho sea de paso, acuérdate que el exministro de Salud le dio lo mismo a la cuestión previa y se fue inmediatamente al fondo, digamos, una estrategia totalmente distinta y no su áldica. La cuestión previa tiene que ver con la forma en que esta acusación es presentada y si cumple con los requisitos establecidos en la Constitución, no es el fondo, sino que es la forma en la que se presenta para explicarlo a quienes nos están escuchando y viendo. Pero es un tema mediático importante y muchos colocan su voto de rechazo votando que la cuestión previa pase al fondo y ese paso de rechazar la cuestión previa y pasar al fondo es un voto político más bien, que muchos lo colocan como voto político y llegando la cuestión al fondo ya ahí rechazan el fondo. Entonces, lo usan un poco de manejo político, de muñeca política y eso el exministro de Salud lo entendió muy bien y se fue directamente al fondo mejor, es donde ganó él en el fondo. Entonces, el tema lo que se está juzgando, según lo que he leído en el nivel acusatorio, son hechos que la verdad es que no tienen sustento jurídico. Sí pueden tener sustento político, pero jurídicos no lo tienen. Y yo espero que esa parte de la oposición vea esa parte. Y mi crítica, de hecho de los que critican la actuación del ejecutivo en la Araucanía, va con la falta de Estado de Derecho que hay en la región de la Araucanía. Yo te decía afuera de micrófono, aquí no puede ser que agricultores, contratistas forestales, camioneros, tengan temor de estar en la Araucanía produciendo. No puede ser que un agricultor que está produciendo, que está exportando con mucho sacrificio, que está colocando un parque eólico, la asesinen un trabajador. La asesinen un trabajador. Y ellos han recibido ahí múltiples atentados distintos. Y este asesinato del trabajador se hubiera pasado en Santiago, te aseguro que hay duelo nacional. Que hasta la presidenta de la CUT hubiera ido al funeral. ¿Y tú crees que alguien de la CUT fue acá? Nadie. Nadie. Entonces, nosotros lo que pedimos es que se anticipen esos hechos. Si se le está diciendo que en ciertas zonas es constante, anoche votaron postes de luz, digamos, donde llevan energía de alto poder, en la zona entre Angol-Coyipulli, que es una zona normal que sucedan estos hechos. Entonces, si es normal que sucedan estos hechos, ¿por qué, carajo, no siempre está anticipándose a esos hechos? ¿Dónde está la inteligencia? No existe inteligencia. No existe la inteligencia en la Araucanía. Llevamos 23 años de lo mismo. Lo mismo. Este gobierno partió y el presidente dijo, vamos a terminar con el terrorismo de la Araucanía. Tengo los discursos, si querés te los envío. Está lo que dijo. Pero del dicho al hecho, no pasa absolutamente nada. Entonces, yo le digo al ministro del Interior, no se venga a pasear aquí a la Araucanía. Si, para relatar los hechos, están los comentaristas deportivos en las radios, pues. ¿Para qué se viene a pasear y a comentar lo que ya sabemos que pasó? Ojalá no viniera a comentar hechos de este tipo, donde le quemaron 15 camiones a un contratista que le han hecho casi 70 atentados distintos. Cerda, no sé cómo está parado el contratista Cerda, con tanto atentado que le hicieron. Y, ¿sabes qué? No han encontrado a nadie. ¡A nadie! Encontraron un par de armas, encontraron ciertos lugares, pero a nadie. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué está pasando en la Araucanía? ¿Somos el patio trasero? ¿Por qué razón? Con un decreto supremo, porque dicen, hay que cambiar las leyes. Oye, con un decreto supremo. Las Fuerzas Armadas ayudan a la policía en el norte para ver el control fronterizo, el control de drogas y todo eso. ¿Y por qué con el mismo decreto supremo no se puede hacer lo mismo en las rutas interiores de la Araucanía, donde también hay narcotráfico? ¿Por qué razón no se puede hacer lo mismo? Somos ciudadanos de segunda. Ese es mi punto con el ministro del Interior. ¿Por qué razón? Porque, claro, él llegó un poco más fuerte en sus dichos con respecto al anterior ministro del Interior, Blumen, que le temblaba un poquito la pera cuando hablaba de seguridad pública. Pero este ministro no le tiembla la pera cuando habla de seguridad pública. Pero es que una cosa es relatar los hechos y otra cosa es anticiparse a los hechos. ¿Por qué razón tienen un coordinador de seguridad pública que no sirve, que está ahí porque es amigo de Blumen y de Gali, pero no sirve en su función? Fue un exdirector de un serbio, puede ser una bellísima persona, pero no es eficiente porque no puede coordinar a un fiscal, que no lo va a pescar, a un general de carabinero, y no está ni ahí porque no sabe los técnicos, a un director de PDI, ¿cierto? Y a la inteligencia. Entonces, coloquemos gente que sirva, hagamos las cosas como corresponde. Lo que yo noto, Carolina, es que da lo mismo a la Araucanía, son un millón de personas. ¿Sabes tú? El PIB de la región de la Araucanía es la más pobre, tiene un 30% de pobreza multidimensional, 20% en plata. Olvídate, en votos valen nada, en PIB valen nada. Entonces, esa es la sensación de impotencia que me da a mí. ¿Por qué razón? Primera vez que soy parlamentario, ¿cierto? Pero sí quiero golpear una mesa fuerte para que efectivamente cambie la aguja en la Araucanía, de una vez por todas, y que nos miren, y que nos atiendan, y que efectivamente sepan que aquí hay un tema de terrorismo en la Araucanía. Así es, diputado. Bueno, unos temas que sin duda también en este escenario político, tal como usted señala, van a poder ser visibilizados en el contexto de esta acusación en la situación que enfrenta el ministro Víctor Pérez. Diputado, y en los últimos minutos que nos van quedando de este espacio de conversación, quisiera consultarle también sobre el proceso constituyente. Estamos a puertas del plebiscito. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo cree que se va a desarrollar ese proceso? Carolina, quiero decirle a la gente que esta es la primera parte de un proceso que partió el año pasado. Acuérdense que el año pasado, porque la gente tiene memoria corta, el año pasado partió el 18 de octubre un estallido delincuencial muy fuerte. Después vino ese mismo domingo, el 26, si no me equivoco, una tremenda marcha. Esa marcha que le dijo a todo el país que había que hacer reformas importantes. Bueno, lo que sucedió después fueron hechos muy fuertes y que en noviembre se juntaron las fuerzas políticas porque en esa noche o hacían estado de sitio de sacar a las fuerzas armadas a la calle o se iba por el lado democrático. Bueno, el presidente optó por el lado democrático. Lo que este domingo va a suceder es el primer hecho marcado por ese acuerdo político donde la salida instrumental es la salida política y usted con un voto va a poder decidir si efectivamente quiere o no quiere una nueva constitución. Y esa es la salida democrática, política, ¿cierto? Que las fuerzas vivas de Chile se la están dando. Nadie quería la constitución, obviamente porque no estaba en el lugar número 10. Pero bueno, se colocó sobre la mesa, ¿cierto? Se vio que esa era la salida y estamos haciendo lo que corresponde en la salida. Yo espero que toda la gente vaya a votar, que haya muy baja, ¿cierto? Gente que se quede en casa, incluso los adultos mayores, los que han hecho el país hasta el día de hoy. Porque todo el mundo dice, no, da lo mismo. Algunos hablan del primer voto, del segundo voto. No son dos temas distintos. El primer voto es una cosa, quiere o no quiere, y el segundo voto es, ¿cómo la quiere si es que gana la prueba? Entonces, no dejemos de ir, porque si no vamos, vamos a estar igual que esos orcos de ayer que quemaron dos iglesias, también que tiran las piedras a la policía. Entonces le estamos tirando piedras a la democracia sin haber participado en la democracia. Y participar en la democracia es ir a cumplir solamente un par de horas con un voto. Vaya, no pierda esta oportunidad, porque esta oportunidad significa democracia, más democracia para todos los chilenos. Yo estoy por el rechazo, porque yo quiero hacer ahora los cambios constitucionales, porque existe la posibilidad. Y si llegan a dar la prueba, quiero mixta. ¿Por qué? Porque van a haber nuevos, gente elegida, y van a haber antiguos elegidos, porque también somos elegidos nosotros. Y nosotros nacimos del aire y nos colocaron ahí. También fuimos elegidos, no por un binominal, sino que fuimos elegidos por un tema proporcional. Por lo tanto, algo, aunque sea por osmosis, sabemos cómo hacer leyes, entonces le va a dar un poco más de estabilidad a esa, si es que gana la prueba. Eso es lo que yo creo que es, y es un proceso que yo creo que la gente tiene que participar. Yo insto a que todo falla y opten por su forma, o apruebo, o rechazo. En el caso mío, yo voy a rechazar y voy a colocar comisión mixta. Muchas gracias, diputado, por este tiempo. Y sí, hacemos este llamado a la participación de la ciudadanía. Recuerde, sí, ir con medidas de seguridad, alcohol, gel, mascarilla, y el lápiz pasta azul. Muchas gracias, diputado. Le dejamos un abrazo muy grande. Esperamos que la situación en su distrito, en su distrito y sus comunas vaya mejorando. Gracias, Carolina. Un gusto de saludarte y que Dios lo bendiga a todos. Un placer saludarlos a todos. Y a todos quienes nos siguen, un abrazo muy grande y sigan cuidándose para que pronto podamos salir de esta crisis que nos tiene afectados desde hace tanto tiempo. Que estén muy bien. Hasta pronto. ¡Gracias!